Bueno, pues vamos a empezar, para que luego no se nos, luego tenemos un picoteo a todos que hay venido y tenemos lista de espera que al final se nos ha desinflar el pastel. Bueno, una pequeña introducción simplemente para poneros ahí un poco en contexto. Bueno, vamos a tener esta agenda, lo veréis un poco en Meetup, una pequeña apertura, luego estaremos, bueno, 55 minutos, lo que de, también Roberto, gracias, muy práctico y las preguntas que tengáis y luego nada, vamos a tener aquí un pequeño picoteo y charlamos un rato. Así que, bueno, yo contaros que, bueno, yo soy Antonio de Fernández, soy el organizador de este grupo de Meetup aquí en Madrid, tenemos otro en Barcelona y ahora queremos abrir uno en Zaragoza y en Sevilla y, bueno, soy de este tema de sistemas, que es la empresa, ¿no?, que, bueno, que nos patrocina y pone un poquito, pues, el sitio, el poquito que hay y demás. Y, bueno, este blog al final es el origen de este grupo de Meetup, al final todos los artículos que hay en el blog luego los convertimos en Meetup para hacerlemos más prácticas, para tener también el sitio y demás. O sea que, no sé cuánto de vosotros lo conocíais, el blog antes. ¿Dónde está la mano? Voy a echarle un vistacillo, ahí hay cosas interesantes. Y, bueno, empezamos en 2016 el blog y la verdad es que, bueno, poquito a poco hemos ido creciendo, hemos ido cogiendo también cadencia de publicación, estamos en una, dos a la semana. Sí, diciembre hay algo pasado. Aquí, a finales de 2018 fundamos este grupo en Madrid y a finales de 2018, a finales de 2018 empezamos en Barcelona. Y, bueno, sigue habiendo muchos lectores y, bueno, pues, nosotros encantados. Entonces, nada, simplemente dar las gracias a todos los que colaboran en el blog. Ahora mismo el blog, pues, nació como blog técnico dentro de T-Sistemas como idea lateral, ¿no? Entonces, es un proyecto lateral que salió. Y son compañeros y excompañeros los que van dando de alta y los artículos. T-Sistemas, bueno, pues, por lo que os decía, por ser patrocinados del evento y darnos el tiempo y las herramientas para poder hacerlo. Y, por supuesto, vosotros por estar aquí, que queríamos llenar la sala, bueno, casi, casi. Así que, nada, os dejo con Rubén, que va a hacer todo muy práctico. Así que, los que tengáis ahí a mano en el equipo, adelante. Bueno. Bueno, ya, pues, él me ha presentado un poco. Yo, Rubén, soy uno de los líderes técnicos en arquitectura de soluciones en AT-Sistemas. Y, bueno, una de las cosas en las que más se han dado es en arquitectura de microservicios y ahora en serverless, ¿no? Esto va a ser un poquito un experimento. Esto, bueno, ya lo hemos hecho internamente en AT-Sistemas. Pero si algunas veces, cuando haces una demo, pues, tienes el efecto demo, en este caso vamos a hacer un desarrollo. Con lo cual, sí que vamos a ir un poquito más lento. Estamos abiertos a preguntas en todo momento. O sea, que no esperéis al final ni esto va a tener un speech muy largo sobre serverless ni nada así. De hecho, lo que vamos a hacer es basarnos en un readme, que es donde nosotros tenemos, donde tengo un poquito todo explicado y tenemos un paso a paso. Y vamos a estar hablando un poquito, pues, de serverless, de serverless framework, de cómo hacer los desarrollos, de cómo hacer los despliegues y un poquito en cómo nos ayuda a plantear toda la arquitectura. Una cosa que no ha comentado Antonio David es que estamos haciendo en streaming también esta sesión, sobre todo porque estamos publicando también la pantalla, por si acaso, pues, alguno no ve, pues, que lo pueda hacer. Porque no vamos a hacer ningún clonado de código ni nada así, ¿vale? O sea, todo va a ser un desarrollo a poner aquí estos comandos y explicar aquí qué es una cosa o qué es otra. Eso, entrar en el meetup, creo que en los comentarios está, ¿no? Lo pongo ahora. Vale, pues, si todavía no habéis podido entrar, ahora lo haréis. Vale, pues, sobre serverless, ¿no? Voy a hacer una gran explicación de lo que es serverless ni de lo que conseguimos. Eso ya vamos a ir viéndolo conforme vayamos haciendo los desarrollos, explicando cuáles son cada una de las piezas y viendo para qué sirven, ¿no? Lo que sí que lo mínimo que hay que decir y que por lo que prácticamente empiezan todas las charlas en cualquier lado es que originalmente estaba en monolito, ¿cómo no? Y que después pasamos a unos entornos virtualizados, que después hemos estado en contenedores en donde ya metemos unas arquitecturas de microservicios, que ya son elementos más pequeños y todavía más isolados de todo lo que hay alrededor. Y finalmente es serverless. ¿Qué es lo muy interesante de serverless? Al fin y al cabo es la consiguiente evolución. Son pequeñas piezas de código que se ejecutan, únicamente ellas. Esto no se consigue solo. Esto se consigue porque tenemos un proveedor que nos está dando toda la funcionalidad de exposición, de lanzamiento, de despliegue, de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Esto que nos permite, nos permite pues olvidarnos de mantener máquinas, por supuesto, pero a la vez sí incluso de mantener un servidor, de sencillamente poner un código que lo único que nos da es lógica de negocio y ya está, ya por verlo, ¿no? Esto lo que nos hace es que nos permite desplegar rapidísimamente y que son piezas muy pequeñitas, muy isoladas, que se van conectando entre ellas. Bien, nos quita lógica de aplicación, pero nos mete una lógica de arquitectura. Esto hay muchas veces que hace que se nos vaya un poco las manos, que al fin y al cabo tenemos muchísimas piezas, ¿no? Y entonces es aquí donde entra, pues, por ejemplo, serverless framework. No sé si habréis entrado a la web por lo menos para mirarlo a raíz del Meetup o ya lo conoceríais de antes. Serverless framework es un framework hecho en Node. Es una pequeña aplicacióncita que la verdad es que ayuda muchísimo tanto al desarrollo en prácticamente cualquier cloud como en su despliegue. Y, bueno, además es un framework muy plugable. O sea, puedes ir añadiendole plugins que te van dando funcionalidad. Es una comunidad que está muy viva. Yo cada vez que lo arranco prácticamente me dice que lo actualice. O sea, es algo que está avanzando mucho. Y en nuestra experiencia, que ya lo hemos aplicado en algunos sitios, es lo más avanzado y lo que más dolores de cabeza nos quita comparado con cualquier otras soluciones, incluso propias nativas de los proveedores, como es SAM de AWS, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer aquí es vamos a hacer una pequeña aplicación, la vamos a hacer en local, vamos a jugar con ella en local, vamos a ver cómo se despliega y qué es todo lo que monta. Después le meteremos algo de lógica. Todo esto lo vamos a hacer en AWS y lo voy a hacer en Python porque queda mucho más legible. Como he dicho, esto va a ir un poquito al agnóstico del lenguaje. Si alguien quiere hacerlo en otro lenguaje, pues podría hacerlo. En otra plataforma, pues ya se aleja demasiado de esta charla. Pero, bueno, también es, o sea, son las cosas que te da, ¿no? Sobre esto también, el framework no te da una abstracción. Quiere decir, el desarrollo que haces es para la plata, para el proveedor que lo haces. Esto es una cosa que hay que aceptarlo cuando uno trabaja con serverless. Cuando uno trabaja con serverless, se está trabajando con un proveedor específico. Y eso significa que está utilizando el lenguaje que le da ese proveedor, los servicios que le da ese proveedor, las versiones que le da ese proveedor. Y no puede salirse de allí. Por lo tanto, un desarrollo es únicamente para un proveedor, en un lenguaje o con un framework específico, ¿no? Y yo creo que hasta aquí ya se acabó la teoría, se acabó la charla. Y entonces, ahora ya vamos a entrar un poco en qué necesitamos y cómo vamos a trabajar para trabajar, ¿no? Para hacer alguna funcióncilla de serverless y avanzar. Vale, requisitos que necesitamos, ¿no? Pues, como os he comentado, necesitamos tener Node. Ahora mismo no está publicado. Pero, sencillamente, o sea, es más explicativo. No, no. De hecho, no está en ningún sitio Adrede. La idea es un poco que vayáis viendo. Realmente no se van a hacer, no va a haber cosas que copiar de la pantalla, ¿vale? Esto, sencillamente, es, hay que tener Node instalado. Bueno, esto lo tengo aquí como guía. Pues, nada, yo, por ejemplo, lo utilizo NVM, si queréis, en Google en un momentito, lo instaláis los que no lo tengáis, ¿vale? Sencillamente, pues, oye, si instaláis NVM, después instaláis la versión de Node y con eso ya lo tenemos todo apañado, ¿vale? Sigo para abajo. Y después, para instalar el serverless framework, sencillamente hay que hacer un npm install-g serverless. ¿Cómo, perdón? Ah, perdón. ¿Para qué? Sí, pero NVM tenéis que tenerlo instalado, ¿eh? Perfecto. Pues, NVM install node para utilizar alguna, la última versión, si no la tenéis instalado, o marcarla, usar la que vosotros queráis. En un principio, no me acuerdo ahora si era la 9, la mínima, si no me equivoco. No, 9 está. ¿Vale? Y, bueno, después instalado node, sencillamente con un npm install-g serverless, ya vamos a tener serverless instalado, ¿vale? Es el framework y a partir de allí ya empezaremos a trabajar. Para seguir la práctica y hacerla completa, vamos a utilizar también Docker. Ya luego os explico por qué, por no hacer spoiler. Y yo, en particular, como voy a hacer el desarrollo en Python, pues, va y va. Me he ido aquí. Ala. Spoiler. No, pues, también Python 3, que, bueno, yo uso vm, si no lo utilizáis es muy recomendable. Y, pues, que además se pueden instalar dependencias más tardes con el PIP, ¿no? No es algo que vaya a hacer yo. ¿Instalamos el web o...? No es necesario. Si tenéis Python 3, podéis instalar y podéis utilizarlo igualmente. No hay problema. Y para poder desplegar, en este caso, o sea, mi idea tampoco es que desplieguéis los que estéis aquí. Yo os enseño, pero sí que quiero que veáis cómo funcionan las cosas llevadas a la nube, ¿no? Yo haré los despliegues, pues, se necesita el AWS Clip, que de todas maneras, para poder trabajar en local y para poder generar, por ejemplo, tablas en local, lo vamos a utilizar, ¿vale? Y, bueno, para configurar el AWS Clip sencillamente se hace una AWS Configure y ya está. Y, finalmente, pues, necesitaremos JIT porque sí que nos bajaremos un repositorio externo para poder utilizarlo con nosotros, ¿vale? Pero no es de código, es para ejecutarlo. ¿En la configuración de AWS tenemos que hacer? Es un paso guiado. O sea, es un paso guiado que, pero, vamos, no vas a necesitar hacerlo porque, a no ser que queráis desplegar, pero si no lo tienes ya cuenta y, por lo tanto, no lo tienes configurado, yo no lo haría. O sea, en un principio vamos a hacer el desarrollo y, conforme lleguemos, si en ese momento tenéis algún problema, vamos mirando. ¿Vale? Pues, entonces, hasta aquí ya. Yo supongo ya que tenemos instalado serverless, el serverless framework. Y, sencillamente, para crearlo, lo que vamos a hacer es lanzar un SLS Create. Bueno, si no me, ¿vale? Aquí, serverless framework te da muchos templates para empezar, ¿vale? No os voy a decir cuántos hay. Hay para distintos clouds, hay para distintos lenguajes, hay starters que te utilizan ya unos servicios o te utilizan otros. Pero, bueno, sencillamente haciendo este, que es el que voy a usar yo, pues, aquí ya nos habrá creado lo único que necesitamos de serverless, que es un serverless YAML y, en este caso, un handler de Python, que es donde va a estar el código, ¿vale? Nosotros, cuando desarrollamos a nivel de aplicación o a nivel de función, vamos a hacerlo en nuestros puntos PI de Python. Y cuando trabajamos a nivel de arquitectura, vamos a trabajar en este de serverless, ¿vale? Si entramos aquí en serverless, pues, aquí además tenemos mucho código comentado que vamos a ir pasando de uno a uno y vamos a ir explicando, ¿vale? Cuáles son las cosas. Aquí el nombre de servicio, ya que estamos aquí, voy a cambiarlo a serverless meetup, que es como se va a llamar todo el servicio que vamos a montar, que es todo el stack que se desplegará, todo lo que vamos a levantar. ¿Perdona, te vamos siguiendo o esperamos a seguirnos adelante o...? No, podéis, o sea, toda la parte podéis ir arrancando. Cosas como está el nombre del servicio va a dar un poco igual, ¿vale? Pero, o sea, cuando lleguemos a parte funcional, ya va a quedar clarísimo. Y aquí ya, entonces, aquí ya marcamos cuál es el proveedor en el que estamos yendo. Aquí, en este caso, vamos a ir al proveedor de AWS. Aquí, pues, puede ir Google Cloud. La verdad es que hay muchísimos proveedores para el que está el framework. Por ejemplo, bueno, aparte de Google, Azure, pero también están temas de funciones, por ejemplo, Oracle Functions, si no me equivoco. También está para Kubernetes, Qveles. O sea, hay muchas cosas para las que podemos desarrollar utilizando este framework, ¿vale? Aquí vamos a marcar cuál es el stage que vamos a generar, que vienen a ser como los distintos elementos o distintos entornos que van a ser desplegables, por decirlo de alguna manera. Si lo veo así, me pongo, yo le voy a poner el develop. Y la región que vamos a utilizar, pues, en este caso, vamos a hacerlo en u-west1. Ahí va. Esto es otra cosa. ¿Vale? Para desplegarlo en Irlanda. Este va a ser. Ahora, a partir de aquí, voy a ir comentando un poquito todos los elementos que están aquí comentados, ¿vale? Voy a bajar la terminal para que veáis un poquito mejor. A esto vendremos más tarde. Aquí se establecen los roles de acceso a los que van a tener acceso nuestro código, ¿no? Amazon tiene distintos servicios y la manera de poder acceder a ellos es, pues, teniendo permisos mediante roles, ¿no? Cuando tú quieres acceder a unas redes y tal, pues, tienes los security groups que te permiten acceder de un sitio a otro. Cuando quieres acceder a servicios, pues, necesitas los roles de permisos para poder hacer unas cosas u otras. Aquí, por ejemplo, está puesto un ejemplo de acceder, de ver qué archivos tiene un bucket o de poner objetos en un bucket. Si coloco esto aquí, todas las lambdas que vaya a generar, todo el código que vaya a generar, va a heredar este rol. También se puede pormenorizar luego más tarde. Podríamos ponerle unos roles a unas lambdas específicas para que unos puedan acceder y otros no. Bien. Más tarde aquí, pues, tenemos unas variables de entorno que veremos cómo funcionan. O sea, luego las veremos cuando lo hayamos desplegado, dónde están las variables de entorno y dónde se quedan. Este sistema de packaging es porque cuando nosotros vayamos a desplegar, pues, esto va a generar un zip y lo va a subir todo. Aquí tenemos includes, excludes de las cosas que van a subir. Muy a menudo suben más cosas de las que nosotros necesitamos. Entonces, aquí tenemos que añadir el excludes. Por ejemplo, yo aquí añadiré el no de módules porque cuando empecemos a trabajar, esto va a funcionar con toda la parte de los nuevos módules. Y después aquí ya tenemos una función. Aquí tenemos una función que en este caso es la función hello y vemos que está aquí en handler hello. ¿Vale? Hasta aquí ya vemos que aquí está una función creada. Si nos vamos aquí al handler, vemos que tenemos aquí nuestra función. Aquí empieza a saltar todo esto. Un segundito. Aquí tenemos una función hello que coge un evento y coge un contexto y entonces después lo único que va a hacer es devolver un 200 con este body en el que va a haber este evento. No tiene más misterio. Me vuelvo aquí para que lo veáis. Otra vez se me ha ido abajo del todo. Un momentito. Y entonces aquí cosas que ya podemos empezar a hacer. Podemos empezar a invocarlas desde local. Por ejemplo, este código. Y se ha quedado esto un poquito. Se me ha muerto la consola. Un momentito. Bueno, pues uno no. Pues me ha muerto la consola. Voy a cerrarle a ver. Se me ha muerto el Visual Studio. A ver si me ha abierto alguna otra cosa por ahí. Voy a ir celando cositas un momentito. Esto ya no me hace falta. Esto no me hace falta. Venga. Vamos a ver si ahora sí. A ver. Open folder. Vale. Bueno. Ah, hemos vuelto. Vale. Entonces, decíamos que podemos invocar la función de hello. Entonces, sencillamente, haciendo un invoke local, pues, recuperamos la, o sea, ejecuta ya la lógica, ¿no? Y nos devuelve, pues, en este caso, el input, o sea, lo que le hemos mandado. En este caso, nada. Porque el evento que recibe no le hemos mandado absolutamente nada. Entonces, se queda así, ¿no? Un momentito, que vuelvo a abrir el MD. Jolín. A ver, que lo deje esto bien. Vale. Entonces, ya sencillamente con eso ya lo hemos lanzado en local, ¿no? Esto nos permite, además, pasarle tanto parámetros, especificarle si una función o otra. En este caso, le pasaríamos este data, por ejemplo. Y, entonces, veríamos como ya, como lo que estamos haciendo es escribir un evento y devolver el evento, pues, entonces, la que me devolvería, pues, efectivamente, lo que hemos entrado. Sencillamente es para que veáis que, bueno, que hace una cosa, aunque sea solo cogerlo y sacarlo, ¿no? Pero, bueno, esto realmente no es más que ejecutar una función de Python. Esto no tiene ninguna clase de misterio, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es activarle un endpoint, hacerle que, pues, que tenga un poquito de lógica. Antes hemos dicho que había, que una parte eran los servicios y otra parte era la función. La parte de arquitectura, nos volvemos al serverless.yaml y aquí donde teníamos la función, debajo nos dice, mira, ¿cómo podemos lanzar estos eventos? Pues, podemos lanzarlos de las siguientes maneras. Estos eventos. ¿Cómo se lanza la ejecución de la lambda? Pues, en este caso, por ejemplo, podemos, los distintos eventos que puede escuchar, pues, es por HTTP, le podemos poner un path y le podemos poner qué verbos. Esto nos va a hacer que, o sea, esto lo que nos va a generar es una API gateway que ya va a estar enganchado directamente a la lambda. Podemos escuchar algo de sockets. Podemos escuchar a un bucket de S3 para que cuando un archivo entre, nos dispara automáticamente la lambda. Se pueden programar, tenemos SNS, SQS. Al final, sobre todo, Amazon está orientado completamente a eventos, ¿vale? Ellos internamente todo genera eventos. De hecho, su primer servicio en publicar era su cola SQS, que era su cola de eventos. Entonces, nosotros siempre vamos a recibir un evento al que vamos a estar suscrito, que van a ser estos, ¿no? En este caso, pues, si les comento estas líneas y lo tabulo bien, y le voy a poner, para que no esté en este path, le voy a poner aquí un hello y en vez de get le voy a poner any para que salte en cualquier verbo, ¿vale? En este caso, ya estaríamos publicando la función. Sin embargo, como lo estamos haciendo ahora, se queda cojo porque sencillamente tenemos la función en sí. Entonces, lo que vamos a hacer es instalar un plugin, ¿vale? Vamos a instalar un plugin de serverless framework, que en este caso es offline. Se llama así. Y nos va a permitir poder levantar las arquitecturas sin tener que desplegar. Entonces, realmente lo que vamos a hacer es un SLS, que es el comando de serverless, plugin install, menos menos name, serverless offline. Entonces, te va a generar un package JSON, va a montar, nos va a bajar todas las dependencias, va a tener ahí el nod de módules, ¿vale? Aquí ha bajado todo, nod de módules y demás. Y ahora va a ser tan, para lanzarlo, va a ser tan fácil como poner SLS offline. Vale. Aquí ahora vemos que offline hemos lanzado develop, que es el stage en EU West 1 y se ha levantado en ruta hello, en localhost 3000. Podríamos consultarlo, ¿no? Nos vamos a un navegador y si le hago localhost 3000 hello, esto ya lo está sirviendo, ¿vale? Esto nos está sirviendo en este endpoint y este es el evento. Antes, como habéis visto, no recibíamos casi nada. Ahora el evento que estamos recibiendo es mucho más grande, porque ya estamos simulando todo lo que nos va a devolver, todo lo que se nos va a devolver, ¿vale? En este caso, por ejemplo, aquí ya empezamos a ver, pues mira, aquí tenemos un body. Si hacemos una llamada y le metemos un post y le metemos un body, pues nos va a llegar aquí. Si tiene query streams, si tiene aquí query params, SLS offline. SLS, espacio offline. Sí. Y esto ya te lo tiene que levantar así. Si yo ahora aquí le meto, pues eso, name hola, hello, hola, pues entonces ya me saldrá en los query params, ya me dice, bueno, el path hello y aquí ya me empiezan a salir los parámetros, ¿vale? Bueno, esto se ve así porque yo tengo un plugin para el navegador que se ve mucho más bonito el JSON, ¿vale? O sea, que si lo veis de otra manera no es que esté mal. Bien. Pero esto ya nos sirve pues para ver un poco cuáles son todas las cosas que vamos a recibir y así ya tener claro en local y poder probarlo en local antes de subir arriba. Os dejo un segundillo para que continuéis. Si le meto un path parameter, aquí, por ejemplo, aquí le he puesto ahí tal, pues aquí le puedo poner lo que me dé la gana y ahora me va a dar un 404 porque no he expuesto un endpoint para ese elemento. Sin embargo, podría venirme y esta parte me parece muy interesante, puedo venirme aquí y exponerle, suscribirle a más cosas. De hecho, podría estar suscrito no solamente al API, podría estar suscrito además a eventos SQS o a lo que necesite, ¿no? Entonces aquí, pues, por ejemplo, si le pongo aquí un parámetro, ID, pues en este caso lo tengo que parar, pero si yo toco, si quiero el código como es interpretado, no tendría que volverlo a arrancar, ¿vale? O sea, en este caso sí que tengo que parar el serverless framework y aquí volverlo a lanzar porque lo que estoy cambiando es la arquitectura y entonces la vuelve a levantar y entonces me vuelve a publicar otro endpoint. Y ahora mismo, pues, sí que me cogerá, sí que me lo coge y me dice que está en otro sitio y además me lo pasará como path parameters, pues tiene el path parameter ID, que lo he definido como tal y el valor que le he puesto. Control-C, arriba Enter. Sí, claro. Aquí sencillamente le he puesto para ponerle otro elemento. Sencillamente para que veáis que, por ejemplo, los query parameters le podría ir añadiendo, pero un path param es un endpoint distinto. O sea, al fin y al cabo es un API gateway, ¿no? Vale, a partir de aquí ahora lo que voy a hacer es, voy a añadir más funciones, voy a añadir más funciones y vamos a montar, pues, dos funciones, dos eventos distintos. Por ejemplo, vamos a hacer algo con tareas, que es fácil. Create tasks y get tasks, ¿vale? Para tener los distintos elementos. Y además les voy a añadir de eventos, pues, les voy a generar ya su endpoint en el que este va a ser un post. Y aquí le voy a poner tasks y aquí le voy a poner el mismo path con una id. Y esto va a ser un get. ¿Vale? Si tuviéramos tiempo, pues, nos haríamos el crew completo. Yo creo que así basta y ya es suficiente laborioso. Vale, más de lo mismo. Si yo ahora esto lo paro y lo lanzo, me está exponiendo los get, post, me está poniendo uno en get, uno en post y, perdón, en task, me está exponiendo un post y un get, el get sobre una id específica. Y aquí esto podría llamarlos desde, pues, con un curl o lo que sea. Como ya lo hemos visto en Hello, no lo voy a repetir, ¿vale? Pero aquí lo interesante es que estoy llamando exactamente el mismo código. Y aquí nadie, no hay ningún problema. Esto volvería a ejecutar el mismo código. Sencillamente es un trigger y ahí lo lanzaría y ya está. Ahora esta parte voy a ir haciéndola yo. Para esto tendría que estar configurado el AWS Clip. Voy a hacer un deploy para que veáis cómo funciona esto. Porque gran parte de la potencia que tiene esto es cómo gestiona toda la parte de los despliegues, el ciclo de vida de las aplicaciones y demás. Porque la verdad es que ayuda muchísimo. Él mismo guarda el estado de las cosas que se están desplegando y además así te permite ir actualizándolas. No tienes que ir generando. A través de los stage y de las regiones, pues, él sabe si tiene que hacer un despliegue nuevo o sencillamente lo tiene que actualizar. Y todo lo gestiona por detrás utilizando CloudFormation, ¿no? Entonces, si yo ahora le hago a esto un, bueno, voy a hacer una cosita antes, si no os importa, porque si no me va a subir todo el nod de módules y todo. Entonces, voy a descomentar esta parte. Voy a descomentar esta parte y pues le voy a añadir aquí nod de módules. Le voy a meter aquí el env que creo que no le he arrancado. Bueno, ya lo pondremos. Ahí va. El env y le voy a meter aquí este images y, jolín. Y también el asterisco.md para que no suba. Este con el asterisco no me lo coge. Bueno, pues, pues, da igual. ¿Vale? Y entonces ahora le voy a hacer un SLS deploy. ¿Vale? En este ahora mismo lo que empieza es a, primero, se pone a crear un stack, ¿vale? ¿Qué es un stack? Si no habéis trabajado con esto, stack tiene CloudFormation, que es la manera de tener infraestructura como código, que te permite generar las cosas allí. Y así, pues, oye, sencillamente es muy fácil desreplicar en cada uno de los elementos. Y él, además, gestiona el estado de los distintos recursos que se van generando, las distintas actualizaciones. La verdad es que es muy útil, ¿no? Y, en este caso, lo que está haciendo ahora mismo es crear un bucket. Va a crear un bucket donde va a alojar todo el código que estemos generando aquí. Realmente va a subir todo eso al bucket. Ahora mismo lo habrá comprimido, ha creado el bucket, lo ha subido. Bueno, aún así me he dejado algo sin meter en el exclude porque está subiendo 3 megas. No tiene que subir casi nada. Y, entonces, aquí, pues, vamos a ir viendo todo lo que va a ir creando. Estos ya son elementos de infraestructura en Amazon. O sea, esto realmente es mucho trabajo. Es mucho trabajo porque nos genera el bucket, sube los elementos, genera los distintos roles que tienen que tener cada una de las lambdas para poder acceder a servicios. Da permisos para que puedan llamar el API Gateway a las distintas lambdas. Te da permisos de login y demás para que tú lo puedas ver a través de CloudWatch. Y va generando todos los elementos. Vamos a ver cuándo termina. Todavía sigue en UpdatingProgress. Y si nos vamos, por ejemplo, aquí, vamos a, este es el API Gateway. En algún momento empezar a aparecer nuestros APIs, que ya está aquí. Bien, y aquí ya tenemos los distintos endpoints. Tenemos, además, está abierto ahora mismo, ¿vale? Se puede securizar. Está incluido en el framework. Pero ahora mismo está público, lo podría consumir cualquiera. Y estas lanzarán las distintas lambdas que nos estará generando aquí, a ver si están ya, que son estas. Son las 3 que hemos generado, ¿no? Si yo me voy, seguramente no nos la deje de ver porque es demasiado grande el archivo porque han entrado más cosas de las que tenían que ser. Pero, bueno, aquí me dicen los permisos que tiene para acceder, quién le puede llamar, si aquí tuviera más eventos. Estos son, al fin y al cabo, los que os he estado enseñando antes, que pueden llamarle. Esta es la generación de los eventos. Pues, aquí marca que es el API Gateway el que le llama a esta función. Si yo ahora consumo este API, lo voy a hacer desde aquí mismo, ya que nos da Amazon esta función. La voy a testear. Pues, me voy a venir aquí a hello y le voy a hacer aquí, le voy a hacer un get. Me he ido a la de id. Bueno, me voy a ir a esta para no tener que poner nada. Le voy a hacer aquí el get. Guau. Algo he hecho mal, algo he roto. Porque este, sencillamente, es el hello. Así que no debería dar ningún problema. Madre mía. Algo habré subido de más. A ver si este me va mejor. No será que lo haya publicado de alguna manera. Pues, bueno, no sé qué le pasa al normal, pero, bueno, en el de ASDF, como veis, recibimos la misma respuesta que hemos tenido en local. Este es el evento que está llegándole a la lambda y nos lo está devolviendo. Nos dice cuál es la versión y después cuál es el evento que le ha mandado. Pues, efectivamente, nos dice el pad, nos dice los headers, nos dice todo lo que es con lo que nosotros haremos la lógica, ¿vale? Ahora nosotros nos vamos a dedicar a meterle un poquito de lógica. Ya vemos que tenemos todo levantado, pero no tenemos ni una persistencia ni nada así. No vamos a trabajar ahora en cloud. Vamos a volvernos otra vez a local. Vamos a trabajar en local y vamos a levantarlo, hacerlo funcionar allí y cuando ya lo tengamos para subir, pues, lo haremos. Es un poco el objetivo, ¿no? De trabajar con este framework. Bien. Entonces, para, os he enseñado el deploy. Si yo ahora aquí hago alguna actualización en toda esta parte, sencillamente, volviendo a hacer el deploy, me lo actualizará. Si yo aquí le hago una versión de 1.1.1, de versión, vamos, le subo a la 1.1, me lo vuelve a subir, pero lo que me hace, no me crea otro stack nuevo ni me borra el anterior, sencillamente me actualiza. Y, además, delega en Amazon, porque es CloudFormation, delega en Amazon todo el mantenimiento. Lo cuento porque, para que no dé miedo que vaya a borrar una base de datos, que no lo va a hacer, porque tú estás actualizando el stack en todo momento, ¿no? Y esto se queda comprobando cuál es el stack. Si nos venimos aquí a CloudFormation, pues, veremos que lo está actualizando. Update Complete. Mira, no me ha dado ni tiempo. Bien, entonces, vamos a continuar. Antes hemos estado invocando también el local desde línea de comandos. También esto nos da la función y la posibilidad, lo hemos podido hacer porque lo estábamos levantando el local, también tenemos la posibilidad de ejecutarlo directamente allí. Él sabe dónde está desplegada, sabe dónde la tengo y, entonces, la podría invocar sencillamente llamando así. Y, después, esto sería para eliminar todo el stack. No tiene más misterio. Si lo ejecuto, lo elimina. No lo voy a hacer por no tardar. Me voy a copiar toda esta parte, que me va a venir muy bien, para que no suba todos los ficheros, que son los excludes que he estado comentando antes. Y, si me permitís un momento, porque se me ha olvidado, me voy a activar, porque si no me va a estar dando la lata, el vmf, y como lo tengo aquí puesto, pues, sencillamente lo voy a lanzar así. Vamos a quitar esta parte. Y seguimos. Bueno, pues, ya hemos añadido más servicios. La lógica ya no tiene misterio para nosotros, porque, sencillamente, va a ser meter en las pequeñas funcioncitas lo que toca. Entonces, ahora vamos a seguir consumiendo servicios, ¿no? Para consumir los servicios, en este caso con Python, vamos a utilizar, jolín, vamos a utilizar, vaya, Voto3, ¿vale? Voto3 es una librería que lo que nos permite es, pues, eso, consumir estos servicios. Tiene otras utilidades fuera de lo que es Amazon, pero, vamos, ahora mismo no nos viene. Y lo que voy a hacer es, voy a copiar este handler de aquí y lo que voy a hacer es generarme uno. Hemos dicho que iba a ser de tareas. Entonces, lo voy a renombrar y lo voy a mar tasks. ¿Vale? Y así ya parto de una, si no veis algo, porque yo aquí en mi pantalla me muevo mucho arriba para abajo y tal, me lo comentáis, ¿vale? Entonces, voy a utilizar a partir de aquí para meterle un poquito de persistencia y, pues, almacenar y recuperar, ¿vale? Lo primero de todo es, ¿qué hemos definido en el serverless jammer? Hemos definido un createTask y un getTask. Ahora lo queremos, en vez de que tire del fichero handler, lo queremos hacer que vaya al fichero task. Lo voy a llamar igual, createTask. Y, bueno, por ahora lo voy a dejar así y el getTask ya lo hago después. ¿Vale? Entonces, aquí, pues, sencillamente vamos a tener el createTask. Nos volvemos aquí. Y, bueno, el voto 3, para que os instaléis, con un pip install se instala. Y ahora aquí ya vamos a empezar a utilizar las tablas, ¿no? En este caso, lo que vamos a generar es una tabla. Y aquí voy a hacer un par de comentarios, para que me voy a detener un momentito. Con voto 3, lo que hacemos es decir qué tipo de recurso queremos consumir. Y, en este caso, estoy poniendo un parámetro que es opcional, que es endpoint URL, ¿vale? Esto lo estoy poniendo porque vamos a lanzar en local un servicio de Amazon, utilizando localstack. No sé si lo conoceréis. Bueno, es un proyecto pensor, al principio formaba parte de Atlassian. Después, ahora ya se ha dividido y va por su lado, en el que es muy útil, sobre todo, para temas de testing y demás, porque te permite levantar los servicios de Amazon. Los puedes apuntar a través de un endpoint. Por ejemplo, pues, puedes desarrollar en local, pues, eso, teniendo una DynamoDB o levantando las colas que necesites o esos servicios de Amazon sin tener que irte a, sin tener que irte arriba, ¿no? Entonces, este ya es el endpoint que consumiremos, ¿vale? Y, con esto, pues, las distintas cosas que podemos llamar, pues, es el crear un ítem, el update ítem, este caso en el de una tabla de DynamoDB, ¿vale? DynamoDB en local. Nosotros estamos bajando en local, ¿no? Con el entorno virtual. No, ahora lo vas a ver. Lo vamos a levantar con contenedores. Pero vamos a hacer un clone de un repositorio que lo vais a encontrar buscando local stack. O sea, no tiene un misterio. Es lo primero que os va a salir. Es algo que yo utilizo mucho, ya fuera de serverless, ¿vale? Sino para desarrollos que tú quieres que vayan a ir a cloud, pues, tienes que tener, sí, es que te permite levantar tus entornos de pruebas, te levantas tu DynamoDB, te levantas todos los servicios y puedes lanzar tus pruebas. Entonces, estás haciéndote unas pruebas de integración en local, que es muy útil antes de irte arriba, ¿no? ¿Cómo se llama virtual stack? Local stack. Local stack. Ah, local stack. Local stack. Ahora lo veremos. Lo tengo aquí y lo vamos allí, ¿no? Bueno, sobre voto 3, como es específico de Python, tampoco me voy a meter mucho. Sencillamente es esto. Y nosotros en particular, pues, lo que vamos a hacer es almacenar un ítem, ¿no? Ya que es un create task, pues, vamos a almacenar un ítem. Esto me lo voy a poner mejor aquí. Con los parámetros que le pasemos, ¿vale? Y, bueno, esto es para un troubleshooting que hay más tarde, ¿vale? Entonces, aquí hay una cosa que estoy poniendo que es, estoy intentando coger una variable de entorno. Esto he dicho que os lo iba a comentar antes y me lo he pasado. Y es que, ¿cómo funcionan las variables de entorno en las lambdas? Aquí en las distintas lambdas que tenemos, tenemos variables de entorno, ¿no? Que se le van añadiendo a las distintas lambdas. Las variables de entorno aquí, además, se pueden manejar en general o se pueden manejar en particular. Entonces, si yo voy a levantar un entorno o una arquitectura que es precisamente para crear tareas, pues, entonces, yo pongo las variables de entorno en las tareas y lo voy a poner en las tareas, perdona, en general, en la parte de environment. Pero también puedo especificar variables de entorno de cada una de ellas para que no se nos vaya la mano. Bonito de esta parte y es muy bonito y muy útil de serverless framework es el uso de las variables. Puedes, por ejemplo, generar cosas o hacer consultas con CloudFormation y aplicarlas. Entonces, puedes meter aquí cosas en las environment variables que tú estás generando con CloudFormation o que tú tienes específicas que, o sea, te da cierto dinamismo. Aunque sea un YAML y es interpretado, te da cierto dinamismo para hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues, podemos configurar las variables de esta manera, ¿no? Lo voy a poner un poquito más grande. Por ejemplo, aquí, pues, me puedo crear custom porque yo lo quiero. Todo lo que yo escriba va a poder ser accesible. Entonces, pues, me creo aquí mi parte custom config y pongo los por en default lo que yo quiero. Y después en provider puedo utilizar estas funciones. Al utilizar esto así, esto va a ser una cosa muy chula porque al final lo que te hace es como si fuera una ternaria, ¿no? Cuando yo pongo es porque es un comando en la línea de comandos. O sea, si yo poner opt region, quiero decir que si yo al lanzar un deploy o lo que sea, o en local, si le pongo menos menos region, algo, va a aplicar eso. Y, entonces, va a coger esto. Si esto no viene, si opt no viene, pues, me va a coger esto por defecto. Y, en este caso, lo que estoy apuntando es al propio fichero que me busque en custom config region default. ¿Vale? Aquí es por obligación hay que apuntar a otros elementos. O sea, no podría poner aquí un texto y ya está. Pero, bueno, esto realmente te da muchísima potencia, pues, para generar, pues, en este caso, por ejemplo, las tablas. Esta sería la tabla que tú generarías y la tendrías de manera dinámica. En este caso, pues, estoy diciendo, estoy concatenando, dame el nombre del servicio, dame cuál es el stage que tengo, que el stage que tengo será el que yo le he puesto o, si no, el de por defecto y, sencillamente, añádele detrás table, ¿no? Esto, la verdad, es que te da muchísima potencia porque, incluso, además, más tarde lo veremos en los recursos que vayamos a generar, podremos apuntarlos directamente. Y apuntaremos a un nombre específico. Así que no hay preocupación o problema de a ver cómo se llamaba esta tabla o cómo es. Ya está todo gestionado. Bueno, ya que tengo esto aquí, lo voy a añadir directamente. O sea, si queréis tenerlo exactamente igual, esto no es necesario porque lo podéis poner a mano. Pero, entonces, yo me voy a ir aquí al serverless.yaml y, sencillamente, pues, le voy a añadir aquí la parte de config, que tiene que estar en raíz porque es una propia. Y aquí, como veis, está la parte de environment, que está también en raíz. Pues, entonces, lo voy a coger de allí también. Jolín. Entonces, me va siempre arriba, ¿eh? Cojo la parte de environment, que, como os he dicho, están a distintos niveles. En este caso, lo vamos a poner dentro del provider, ¿vale? Esto va a hacer que, cuando yo despliegue, todos van a tener, todas las funciones van a tener como variable de entorno esta tabla. O sea, va a tener una variable tabla que va a tener este valor y este stage, que va a tener este valor. Y esto lo va a coger del provider stage, que lo tenemos aquí, ¿vale? Y este de acá. Como lo he metido en config, o no lo he copiado todavía, un momentito, a ver. Bueno, es que esto yo creo que es que se queda sin memoria y me lo recargas y va todo el rato. Voy a copiar también el stage y el region para tenerlo igual. Y, entonces, aquí me va a tirar de esta parte. Yo, hasta ahora, estaba desplegando en el que yo lo había puesto develop. Y, ahora, si despliego, uy, espérate que no me ha pegado todo. No, he seleccionado todo, ¿no? Jolín. Vale, voy a coger el region y el stage. Y, ahora, en cambio, si no le especifico que vaya a la misma, pues, me va a ir a la que he puesto por defecto en la parte de custom config. En este caso, será local. O sea, si yo ahora hiciera un SLS deploy, saldría con local. Ya no saldría con develop. Lo mismo si hiciera un offline. Te marcaría que lo estaríamos haciendo allí, ¿vale? Esto es un poco lioso, ¿vale? La parte de las variables. Pero es realmente potente. Es una de las cosas en las que nosotros hemos visto que esto se diferenciaba mucho. Bien, pues, continuamos. Ya hemos visto, ya hemos puesto esta parte. Ya tenemos las variables, la explicación. Y, entonces, ahora, hemos comentado que, ah, bueno, una cosita más de las variables y ya termino. Es que me gusta mucho esa parte. Es que, además, podemos cargar ficheros. Podemos tener Jasons en ficheros. Entonces, podemos incluso decir que por distintos entornos, que me cargue distintas variables, que las podemos tener organizadas en ficheros. Bien, y dentro de los ficheros, pues, recorrerlos buscando la variable que se haría de esta parte, ¿no? En este caso, puedes marcar un fichero con file. Jolín. Me voy a ir aquí que creo que me va a dar menos lata, ¿vale? Y yo creo que lo agradeceréis, ¿vale? Se puede hacer con file. Con esto cargaríamos un fichero. Y, en este caso, cargaríamos un fichero dependiendo de cuál es el ficherillo que quisiéramos coger, ¿no? El fichero JSON que tendríamos alojado en un sitio. Y a partir de ese fichero, con esta otra información, pues, con este file que lo tendríamos instanciado aquí, podríamos recoger los distintos parámetros, ¿no? Este es un ejemplo con el que estamos cogiendo una subnet ID. Por otra parte, local stack. Yo lo tengo descargado ya. Obviamente, sencillamente, buscadlo. Podéis ir, o sea, lo vais a encontrar en GitHub para hacerle un clon. Y, sencillamente, la idea es que hagáis un Docker Compose App. Os voy a ir enseñando ya qué es lo que está haciendo esto. Yo lo tenía aquí preparado. Esto ya te genera una red y, entonces, aquí te empieza a levantar cada uno de los servicios. Esto está un poquito pequeño, que no me ha dado tiempo a subirle el tamaño. Pero aquí podemos ver cómo está generando un API Gateway, una DynamoDB. Esto tiene almacenamiento, ¿vale? O sea, aquí pone mock, pero realmente, si lo mato y lo vuelvo a levantar, pues, sí que me va a desaparecer. Pero sí que me está generando un almacenamiento, lo que me permite ir generándole cosas para ir recuperándolas después. Y, además, te está diciendo cada uno de los puertos en los que está poniéndolos. En este caso, ya lo sabíamos, el 4569 es donde está la DynamoDB y es donde la tenemos instanciada. ¿Vale? Y, entonces, ahora esto ya lo tenemos levantado. En el Longest GitHub ya te ha bajado en Docker Compose. Exacto. Ah, bueno. Sí, es que es así de fácil. Sí, lo vamos a ver. Es que me estoy alargando muchísimo y no voy a llegar ni a la mitad de todo lo que os querría comentar. Entonces, sí, aquí tú te haces un clone y, sencillamente, ejecutándolo, lo que haces es lanzar un Docker Compose. Como ves aquí, o sea, ya viene aquí el Compose, ¿dónde está? Ahí está el Docker Compose y ya te levanta todos ellos. Si quisieras levantar solo un servicio, levantaría solo un servicio. O sea, que tampoco es necesario hacer todo esto. Pero, bueno, yo para que lo veáis, porque yo también, por ejemplo, he publicado en Colas SQS. Entonces, esto te da mucha funcionalidad, ¿no? Vale, ahora ya la tenemos levantada. Lo único, lo que no tenemos, bueno, os lo voy a enseñar, porque también tiene una cosa que es muy tonta, pero, bueno. Y es que esto es el local stack y aquí te cargaría los distintos recursos que tú hubieras generado, ¿vale? Te da un poquito para verlos. No es una administración ni mucho menos, pero serviría. En este caso no tenemos nada creado. Y nosotros contamos con escribir en una tabla de una dinamo de B. Entonces, lo que tenemos que hacer es crearla. Para que veáis la potencia que tiene, lo que vamos a hacer es que utilizando el AWS CLI vamos a crear una tabla. Porque lo podemos utilizar exactamente igual que AWS. Claro, pasándole el endpoint. Aquí tenemos lo mismo, endpoint to URL, que es lo mismo que le hemos metido allí. Y en este caso, esto lo podéis buscar, o sea, si buscáis un momento en Google os va a salir esto porque es la creación básica de una tabla, ¿no? Que sencillamente es, bueno, espera, esto lo voy a ejecutar aquí en este terminal. Y esto me lo está devolviendo desde local. Realmente lo único que le estoy diciendo es esta definición de atributos y esta definición en la que lo único que estoy pidiendo es que tenga una ID. Entonces, realmente lo único que estoy generando es una tabla que tiene una ID y ahí meteré el documento con esta ID como hash. Se inventa la RN. En este caso siempre está en USEast y, bueno, y le mete el que nosotros hemos puesto. Que si lo he puesto bien y todo coincide, es justo el que vamos a generar porque hemos llamado al servicio serverless meetup con guión bajo local porque el stage en el que lo vamos a lanzar por defecto es local y table porque le he puesto table, ¿vale? Entonces, esto ya nos lo habría generado. Entonces, ahora mismo, si yo lanzo, si yo hiciera un S, perdón, que todavía no hemos terminado de desarrollar porque aquí nos falta el objeto, no tenemos nada que escribir, perdón, ha mido al handler y tendría que estar en este. Y ya que estoy aquí, voy a cerrar todo esto que se verá más grande. Porque aquí sí que hemos instanciado la DynamoDB, le hemos puesto el OSEnbyron, tengo que importar el OS que me lo he dejado, tengo que importar el voto 3, ¿vale? Y ya tendré que importar el UID para generar el hash, ¿vale? Con el que voy a crear la ID. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es, aquí tengo, como vemos, tenemos aquí el evento. Entonces, lo que voy a hacer es el body, lo voy a cargar de el, a ver cómo era esto, un segundito, utilizando json loads para cargarlo el elemento y lo voy a cargar de el, de event body. Pues no sé si os habéis fijado, lo que llegaba en body no era un objeto, era un string, o sea, era un stringify de un objeto, vamos, ¿vale? Entonces, aquí cargaría el body, ¿vale? Y entonces, una vez que tengo aquí el body, ahora ya tendría que generar mi ítem. Entonces, con mi ítem, pues, le genero como, pues, hemos dicho que tiene que tener una ID, que es lo mínimo, que esto lo vamos a generar con el, con el UID que hemos dicho, UID.UID1. Esto es sencillamente la generación del UID para, para Python, ¿vale? Y aquí, pues, tendría que meterle algo más que debería venir del body, ¿vale? Entonces, aquí, pues, por ejemplo, vamos a ponerle name y entonces sencillamente le ponemos un body de name, ¿vale? Esta sería la generación del ítem y aquí lo almacenaría. Y aquí, pues, vamos a devolver el ítem. A ver si se calla. Y, vale, ahora esto ya parece que tiene buena pinta, ya tenemos todo generado, ya tenemos todo puesto, estamos cogiendo un name, entonces ahora lo que tenemos que hacer es lanzar esto y consumirlo haciéndole un post y pasándole que, y pasándole en el body, pues, un name, por lo menos, porque si no nos va a petar. Claro, aquí habría que meterle un poquito de lógica, de controlar los parámetros, o sea, de controlar los objetos y demás, que no vamos a hacer ahora, ¿vale? Vamos a ver si todo va bien. Volvemos a levantarlo con offline. Se levanta y entonces yo ahora quiero hacer un post de task pasándole el, pasándole eso. Creo que tenía aquí en el readme un curl preparado para esto, que si no me equivoco, nos va a ir muy bien. Sí, pero ahora lo cambiamos. Aquí recibe el post y, bueno, pues, algo, algo, algo he tratado. A lo mejor me he comido algún import o algo así. Le hemos puesto name, aquí lo teníamos puesto como name. Sí, y yo me imagino que estará todo. No, se me está quejando de que no tenga nada instalado, pero, bueno, le voy a hacer una, le voy a hacer un poquito eso. Voy a pararlo aquí, que me va mejor. Pip install. El UID no hace falta, pero, bueno, el voto 3 es lo único que haría falta. A ver si ahora sí. Ya está, ¿veis? Y nos ha devuelto. Nos ha devuelto la ID generada y, sencillamente, nos ha devuelto el objeto a eso. Si nos venimos aquí, no vamos a poder consultar la tabla, pero sí que la tenemos aquí puesta. Sencillamente te lo enseña. No puedes consultarla. Pero ahora que ya tenemos un elemento generado, pues, oye, podemos tirarnos a hacernos el de getTask. ¿Vale? Porque ya tenemos, además, una ID específica que podemos consultar. Ahora, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo me vengo aquí, copio todo esto otra vez. Me he comido el def. Ah, no, está aquí arriba. Bueno, pues, luego, menos mal que lo has visto. Sí, porque si no, esto ya me empieza a petardear. Vale, tenemos la misma creación que tal. Esto, luego, muchas veces se saca fuera, ¿vale? Si quieres tenerlas todas en el mismo fichero, se saca fuera para tenerlo allí. Y ahora ya no queremos coger event body. Ahora queremos coger el path parameter y del path parameter la ID. ¿Vale? Es un poco la... Y, además, ya no necesitamos cargar el JSON porque ya no es como el body que sí que nos venía stringify. Entonces, aquí, sencillamente, queríamos hacer así, ID. Y este sería el path parameters, casi. Path parameters y, ¿vale? Esta sería nuestra ID. Y ahora lo que tenemos que hacer es tenemos que buscarlo el ítem que corresponde con una key. Esto es porque es así, ¿vale? No es cosa del desarrollo. Yo creo que lo tengo aquí puesto. Si no, a ver por si podemos adelantar un poquito más, podemos ir un poquito más rápido. Perdón. En el feed me. A ver si podemos ir un poquito más rápido. Aquí está. Mira, lo tengo en el delete y en el get. Vale, fíjate. Lo vamos a hacer incluso más fácil aún. A ver, que lo tenía aquí puesto. Esto sería el getItem. Y ya esto no me haría falta, ¿no? Este aparte la quito toda, incluso la del body. Y esto nos devolvería, pues, nuestro ítem. Y esto es getTask, que le hemos definido así. Entonces, ahora en el serverless.yaml la podemos marcar. La podemos poner para poder que les iba, porque no la habíamos puesto todavía. Este es getTask. Sí, getTask. GetTask. Hemos cambiado el serverless.yaml. Tenemos que volverla a lanzar. Si no, no haría falta. Y ahora sí, yo hago un get sobre esta ID. Si todo lo hemos hecho bien, pues, nos lo debería devolver. Localhost3000.task. Y efectivamente, pues, bueno, pues, nos lo ha devuelto. Hemos llamado Word, nos devuelve la ID y ya está. Aquí, obviamente, estamos haciendo como un pequeño cruz, ¿no? Entonces, la cosa va muy fácil. Esto ya nos permite que tenemos un desarrollo local, que lo podemos tener y que lo podemos probar. Que podemos tener distintos endpoints y que, además, podemos tener cierta lógica y cierta arquitectura. Porque esto, en este caso, no estamos haciendo casi nada. Pero, bueno, esto se puede nutrir. La lógica está allí. Sencillamente tenemos que hacer pequeñas funcioncillas. Ahora tenemos que hacer todo lo que hemos hecho para que funcione local, pues, tenemos que hacerlo para que esté arriba. En este caso, ¿qué es lo que necesitamos? Pues, necesitamos nuestra tabla. Necesitamos nuestra tabla y necesitamos tenerla definida. Otra, una de las cosas que te da Serverless Framework que es muy potente es la posibilidad de especificar recursos. Aquí se puede añadir templates de CloudFormation. Incluso se pueden añadir de ficheros externos, se podrían añadir aquí directamente. También una cosa muy interesante, sobre todo los que hayáis trabajado en Amazon, tú, por lo que hasta donde yo sé, que funciona muy bien. Y es que tú puedes hacer consultas sobre CloudFormation. O sea, vas a poder obtener un get-atributes, vas a poder ejecutar un get-atributes para obtener ARN, para obtener cosas y, además, las vas a poder añadírselas o pasárselas a las funciones. En este caso va a ser muy interesante porque cuando nosotros definamos el rol que permite en Cloud escribir en las bases de datos, sencillamente lo vamos a hacer, pues, por apuntador. Porque vamos a decir, cuando generes esto, el ARN que haya, pues, se lo enchufas al rol. Y, entonces, es otra cosa de la que tienes que olvidar. Que, al fin y al cabo, esto luego son todo muchísimas cosas. Vale. Seguimos. Entonces, vamos a añadirle la base de datos. Entonces, aquí yo voy a coger esta parte. Esta parte es la de la generación de recursos que os he comentado. Realmente, lo único que estoy haciendo es generar la misma exactamente que os he enseñado antes. Como podéis ver, es una definición de atributos, ID, ID, de tipo hash y ya está. ¿Y cómo la vamos a llamar? Pues, mira, como la tenemos ya puesta con lo que tenemos en proveedor en table. Por lo tanto, es la misma variable la que vamos a meterle en las variables dentro de las lambdas que la que se va a meter aquí para generar. Lo voy a poner aquí encima y ya está. ¿Vale? Esto nos va a permitir desplegarlo. Lo único que nos faltaría, como os he comentado, es el tema de los permisos. El tema de los permisos que aquí tenemos lo voy a copiar. Esto es lo que yo os comentaba. Esto nos va a permitir que coger esto, que es como vamos a llamar, que es como se llama aquí. En este caso se llama table. O sea, que lo tengo que cambiar. Si lo voy a copiar, lo voy a dejar así. Pero es muy interesante porque esto se va a hacer en el momento de despliegue, pero luego la va a cargar, lo va a recuperar y se lo va a pasar después a las funciones. Y aquí voy a coger todo esto, que sencillamente esto es especificar que quiero permitir poder hacer queries, poder hacer el scan, que es recuperar todo, getItem, putItem. Al fin y al cabo, como son las instrucciones que nosotros estamos haciendo en las lambdas, pues sabemos los requisitos que nosotros tenemos. Y esto lo tengo que poner en tiki, 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 que me he dejado aquí al nivel del provider, que me aparecerá aquí. Eso es. ¿Vale? Pues entonces, una vez hecho esto, estaríamos listos para desplegar. Vamos a hacerlo ahora, pero aquí hay una cosa que yo tengo que modificar y es que esto, claro, lo estoy utilizando para local, pero para arriba no sirve. Yo hasta ahora, porque la verdad es que yo tampoco soy un gran desarrollador de Python, pero como es muy legible, me parece que para esto está muy bien, aquí yo lo que haría sería una clase inyección de código que esto no tuviera que andar tocándolo de una manera o de otra. Para yo, las pruebas que he hecho es que me saca una función afuera para no tener que andar haciendo esto que voy a tener que hacer ahora para desplegarlo arriba. Y ahora, pues, vamos a darle a desplegar, que ya lo teníamos. Como no le he puesto, si lo desplego ahora, me va a levantar un nuevo stage porque le tenía puesto como local, como develop al principio. Entonces, para que me lo actualice, lo que voy a hacerle es un sls deploy menos menos stage, para que veáis funcionando. Este stage lo va a coger porque yo lo he puesto en los parámetros que lo coja del opt y le voy a poner develop. Y entonces, ahora, coge, vuelve a subir todo, algo muy gordo tengo aquí que me está subiendo 3,64 megas. Algo me falta de añadirle. Bien, y si nos vamos ahora a CloudFormation, pues, está en Updating Progress. Y si nos vamos a Recursos, veremos que, mira, ya está empezando a crear una DynamoDB. Y, además, la va a crear, pues, como nosotros le hemos marcado, que coincidirá con lo que nosotros hemos lanzado con el AWS Clip. Ese mismo AWS Clip, si quisiéramos, podríamos haberlo lanzado contra AWS para hacerlo. Pero lo bonito de esto es que lo vamos a tener como código. Por lo tanto, va a ser replicable en cada uno de los elementos de tenerlo aquí. ¿Vale? A ver cuando termina. Vamos ahí, si no, también viendo, si queréis, en las lambdas, por lo menos, lo de las variables de entorno y demás. Que veremos que aparecerán las que les hemos puesto, efectivamente. Y, además, esto, si buscamos los roles que tiene esta lambda, vamos a ver que está cogiendo permisos para ir específicamente a la DynamoDB que hemos generado para que no se nos meta en ningún otro sitio. ¿Vale? Es aquí. Esto es lo que hemos puesto. Esta es la traducción del FN, de TATR, de ARN que hemos puesto. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver si esto está en marcha. Aquí. Bueno, lo puedo mirar aquí porque, sí, ya ha terminado, ya está desplegado. Y, entonces, ahora yo puedo consumirlo a través de la API. Nos podemos volver aquí. Y nos vamos a nuestro API. Nos venimos aquí. Nos vamos a task crear. Entonces, le vamos a hacer una llamada en el qué, en el request body. Le vamos a poner, habíamos dicho name, ¿verdad? Y, no, le vamos a poner cualquier cosa. Y, ahora, si todo ha ido bien, nos da un 200 y nos lo ha almacenado. ¿Vale? Y ya tenemos esta parte aquí que cuando yo me voy a hacer el get por id, sencillamente poniendo el parámetro que ya hemos cogido. Si tuviéramos un list, pues, no tendríamos ni que poner parámetro. Si lo hemos puesto, da un 200 y ya lo estamos recuperando. En este momento, ya tenemos, estamos ejecutando lo mismo local que arriba. Y, además, lo podemos mantener. No va a ser doloroso de realizar actualizaciones, de generar nuevos elementos. Entonces, si seguimos metiéndole tareas, esto irá creciendo. Es muy fácil de meter esto en integración continua. Tú te pones tu Jenkins file y, sencillamente, haces el deploy por branch name y ya tienes gestionados los staches y ya tienes gestionado todo. Bien, realmente es una herramienta muy, 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 muy potente. Cosas muy interesantes de estos es el testing unitario. Es que todo nuestro código es testable únicamente en las funciones que estamos poniendo. Y, desde el momento cero, hemos sabido la entrada y hemos sabido la salida porque en el momento en el que ya la hemos arrancado, hemos sabido cuál es el evento que recibe y sabemos lo que tiene que hacer. Entonces, tener testeado todo nuestro código es realmente sencillo porque, sencillamente, tienes esas funciones. No tienes que preocuparte de más. Y, nada, pues, lo mismo. Y ya, pues, hay un tema. Tengo aquí un tema que, pues, que, nada, puedes ejecutar por cobertura de código y tal y, sencillamente, ejecutaría las partes que tuvieras aquí y solo te tienes que preocupar de estas funciones. Son las 8 y media. Y, la verdad, me queda casi lo más chulo de enseñar. Para que veáis un poquito la potencia. No, porque realmente yo parte de lo que quería explicar es enseñaros también, porque esto así es todo muy bonito, pero después cuando te empiezas a meter en cosas, en entornos complicados, en producción, sigues teniendo los mismos problemas y los mismos miedos de desplegar, ¿no? En este caso, hay una cosa que te ayuda muchísimo y es utilizar también los servicios de Amazon, en este caso CodeDeploy, para hacer un despliegue más avanzado, para hacer un Canary Deployment, ¿vale? Realmente, hay un par de plugins que ayudan muchísimo. Uno que te lo facilita completamente, en el que tú le dices qué tipo de despliegue quieres que te haga. Y otro en el que lo que marcas es la generación de las alarmas. Entonces, cuando tú haces una, cuando tú te pones a hacer este despliegue, en vez de ser automático, como hemos estado viendo, que se sustituye una por otra, sencillamente te levanta una, te levanta la otra y le vas redirigiendo tráfico a la nueva. Cuando haya un error, va a hacer el rollback y te va a volver a redirigir el tráfico a la antigua versión. Y eso se hace de manera automática, que en este caso, solamente tendríamos que tocar el serverless YAML y añadir un par de cosillas. ¿Y el redirigir ese tráfico o por porcentaje de tráfico? ¿Lo puedes hacer por URL? Depende de cómo tú lo hagas. A ver, realmente en el Canary Deployment, lo bonito o lo que se intenta es testear con tráfico real, ¿no? Entonces, se hace de varias maneras. Puedes aplicar un Canary durante un tiempo en el que tú estás redirigiéndole un tráfico de un 10% a la lambda, ¿vale? Entonces, las llamadas que vas haciendo allí. ¿Queréis que vayamos con esto? ¿Intento ir rápido o estáis ya saturados? Vale, digo, por si acaso. ¿Queréis ir a por bebidas y sigo? Vale. Bueno, esto os lo voy a enseñar un poquito de esta manera. ¿Vale? Por si no sabéis cómo va un Canary, yo lo asumo. En el Canary es eso, es testear un poco en un tráfico real. Está basado en cuando los mineros entraban con el canario a la mina. Entonces, si al canario le pasaba algo, pues, hacían rollback, se van para atrás y ya está. Entonces, nosotros vamos a utilizar un plugin que ya veis, que en este caso hay que instalar uno que se llama Serverless Plugin Canary Deployment. O sea, que no puede ser más identificativo. ¿Vale? Esto ya nos instala este plugin. Y después, aquí sencillamente a las landas, en este caso lo voy a hacer en la de, lo iba a hacer en la de Hello, pero ha fallado. Entonces, cuando le ha llamado, entonces me da un poquito de cosa. Sencillamente aquí lo que tendríamos que hacer es decirle qué tipo de despliegue querríamos hacer. Añadiéndole esto, lo vamos a ver, aunque solo sea para que veáis el despliegue, aunque después tengáis que confiar en mi, perdón, para el resto, me voy a ir aquí a esta de Hello. ¿Quieres saltar en todo esto? Le voy a quitar esta que no da más que ruido. Y le voy a poner aquí Steady Deployment Settings. Necesito ponerle también unos pequeños temas de permisos, que esto yo lo voy a sacar de otro que tengo aquí, que si no, quizás os lo podría enseñar en este, si vamos luego un poquito más fastidiados. Le tengo que poner permisos para permitir el canal y deployment, pues tengo que permitir que pueda acceder a Codeploy, ¿no? Y después veremos el de las alarmas. Así que le añado aquí estos permisos. Y ahora me voy a venir a el, voy a cerrar ya el task, ya que lo hemos visto funcionar. Voy a abrir el de Handler y el del Hello, sencillamente para decirle que esta es la versión 1.1.2, ¿vale? Si yo ahora le hago el SSL Deploy lo mismo con el stage, a ver si todo va bien, porque me he cambiado muchas cosas de golpe. Está subiendo el artefacto. Vale, esto ya parece que está actualizando. Pues yo me voy a ir aquí un momentito a ver los recursos que está haciendo. Está actualizando primero los roles, es porque lo que les he marcado yo, ¿no? Y ahora me generará el proyectito en CodeDeploy. Que CodeDeploy es la herramienta que utilizas para hacerlo. Mira, ya tenemos aquí esto. Y en algún momento empezará a generar, o sea, aparecerá un deployment, ¿vale? Para desplegar una nueva versión de la aplicación. Igual esta vez no me lo hace porque como no lo tenía generado, pues a lo mejor esta vez no encuentra, o sea, no tiene una lambda con la que trabajar porque no tenía permisos. Entonces, a lo mejor tengo que volver a subirle versión y volverlo a desplegar, ¿vale? Esto lo que nos va a enseñar es un cambio de tráfico en el que, y voy adelantando, lo primero que se va a hacer es un pre, después va a empezar a migrar tráfico. Vamos a tener un porcentaje, un 10.90 y después hará un post. Esto es muy interesante porque en el pre puedes hacer pruebas de integración arriba antes de que redirijan a la de tráfico. Si ya una vez que se encuentra que está todo bien, a ver si me lo, si me ha generado un deployment o no. Si no, lo tendré que volver a lanzar. Vale, no, me lo esperaba. Entonces, le voy a hacer de nuevo un cambio porque además es suficientemente listo como para saber lo que tiene que cambiar y lo que no. O sea, realmente solamente me va a actualizar esta versión. Solamente me va a actualizar esta lambda, no va a machacar todo. Y entonces, pues eso, va a ejecutar el pre, haría unas pruebas. En este caso no hemos definido ningún pre, así que no lo va a hacer. Empezará a migrar tráfico de una a la otra. En este caso le hemos puesto uno lineal durante 10 minutos. Entonces, cada minuto le va a ir redirigiendo un 10% más de tráfico. Y después ejecutarán post. Como lo único que le hemos puesto es que haga eso, eso es lo que va a hacer. Por lo tanto, si yo ahora subo un código bugueado, eso es lo que va a hacer. Cada vez me va a ir entrando más, cada vez me va entrando más. Aquí voy a tener un botón de cancelar deployment y hacer un rollback y ya está, pero solamente lo voy a ver hacer. Lo que sí que puedo configurarle es una alarma. Le puedo configurar una alarma que además la podemos generar con otro plugin. Incluso puedo hacer que se cancele cuando salten X alarmas. O sea, una de X alarmas. Esto nos permite que, por ejemplo, si subimos un montón o hacemos un despliegue de un montón de lambdas, oye, que cuando estoy recibiendo tráfico, si una sola de ellas falla, cancelame el despliegue completo. Es un poquito esa la idea. Vamos a ver si esto ya ha generado. Deployment para que lo veáis. Ahí está. Este está en progres. Y ahora este está pasando. Ahora mismo está. Hay un 10% de tráfico a la lambda nueva que estamos subiendo. Aquí ha hecho un pre que no lo ha hecho porque no lo hemos subido. Esto es otra lambda. Y está en la original en un 90%. Si yo ahora me voy al, aquí, y empiezo a llamar a hello, a ver si funciona, que antes nos ha dado error. No sé por qué. Ha funcionado. Esta me ha devuelto que es la 1.3. Si le sigo llamando, me da la 1.2. Va cambiando según el porcentaje. Bien. Lo chulo, chulo viene cuando le añadimos también la parte de las alarmas en el que primero lanzaríamos el pre y, en cuanto saliera una alarma, cancelaría y ya lo tendríamos en la versión. Y, además, en línea de comandos íbamos a tener esa información. O sea, nos va a saltar. No es algo que tengamos que estar pendiente, no es algo que vayamos a administrar en el cloud, sino que en la propia línea de comandos, si tú lo tienes puesto en una integración continua, eso te va a devolver un error y ya te va a decir, oye, el despliegue ha fallado. Y, además, y a cabo, esto va con todo el despliegue. Haces un rollback de todo el CloudFormation, no solamente de este código. O sea, si tú estás haciendo un despliegue completo que lleva más cosas, te va a hacer el rollback y te va a tirar atrás todas las actualizaciones que ha tenido que hacer. ¿Vale? Para verlo, voy a ver si monto varias cosas de manera rápida. Estoy en el correcto. A ver, tenemos este es el handler que tenemos aquí y este es el serverless, donde le hemos puesto el code deploy y tal. Vale, perfecto. Voy a abrir el Rhythmia un momento otra vez, que no sé dónde se ha quedado. Vale, aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer también? Voy a añadirle este nuevo plugin. Este plugin, que es el que os he comentado, que nos va a permitir generar alertas por las lambdas, ¿no? Nos permite generar las métricas y generar las alertas correspondientes. Bueno, como está desplegando, a lo mejor tendemos que esperar 10 minutos, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es cancelarlo, ¿vale? Supongamos, nos va a servir como ejemplo. Si yo le hago, ala, stop and rollback, es como si me hubiera saltado aquí la alerta, se hubiera cancelado. Esto va a tirar para atrás, va a devolver el tráfico al original. Y, además, aquí me avisará de que ha dado error el despliegue. Bien, a ver si lo hace. Bien, efectivamente. Ha habido un error, tal, en rollback successful y tal. Mientras tanto, CloudFormation está terminando de hacer el rollback. Vale. Mientras tanto, voy a instalar este plugin, que es serverless plugin AWS Alerts. Es un plugin que, por si lo conocéis, lo ha hecho la gente de CloudGuru, que son muy típicos, tienen un blog muy guay, se dedican también mucho a formación de AWS. Yo es con el curso con el que me saca mi certificación de AWS, ¿vale? Y realmente es muy activo y os recomiendo que lo sigáis. Tienen unos artículos muy chulos. Y, además, nos permite este plugin, pues, tener un dashboard con la parte de las alertas, tener un dashboard propio con las métricas de todo lo que ocurre, ¿vale? Esto ya directamente. Entonces, si yo me voy a, claro, esto hay que, esto yo lo sé porque me he leído la documentación del plugin, ¿vale? No hay que saberlo. Bien. Si me voy al custom y añado esto, nos va a permitir tener esta parte de alertas. ¿Por qué no le gusta? ¿Vale? De indentation, ¿no? ¿Vale? Y ahora con esto ya podemos generar las distintas alarmas. Sencillamente añadiendo esta alarma, esta alarma lo que va a estar escuchando es la métrica de error, de una lambda, perdón, la llamo error y va a ser la métrica de una lambda de errores en el que le doy un threshold de uno, en lo que tengas uno, durante un minuto, en un periodo de 60, si es mayor o igual de eso, saltas la alarma, ¿vale? Entonces, esto al colocarlo, me va a saltar esta alarma. Ahora mismo, no me acuerdo a qué altura lo tenía que poner, por ahí rápido lo voy a mirar. Sí, vale. Que lo voy a poner dentro de la propia función para que sea una alarma de esta función, ¿vale? Eso era lo que estaba en duda. Y lo estamos poniendo en el hello. Así que la podemos poner aquí mismo. No, da igual el orden, lo que no da igual es el indentado que me acabo de saltar, ¿vale? Así. Entonces, este va a tener esta alarma. Y después yo aquí en el deployment settings le puedo añadir en alarmas, si no me equivoco es así, lo comprobaré después. Aquí le puedo añadir todas las que tenga. En este caso, esta alarma, y esto es así, es siempre la concatenación del nombre con el nombre de acá, con el era, hello, error, ah, y el servicio, ¿vale? Vamos a comprobarlo aquí. Esta parte sí que la tengo. Hello, error alarm. Entonces, en el deployment settings le añado esto. Esto hará que cuando salte cualquiera de estas alarmas, se cancele el despliegue. Aquí también podría añadirle el pre y el post. Y el pre y el post no es más que otras lambdas que yo podría tener aquí. ¿Bien? Entonces, esa es la parte interesante, que al final no tenemos, o sea, no nos vamos a consola y no estamos administrando nada, sino que lo estamos gestionando todo desde esta parte. ¿Vale? Entonces, ahora voy a hacerle de nuevo otro despliegue. Voy a actualizar esto porque se tiene que enterar que estoy cambiando las versiones. Y si le vuelvo a hacer un SLS deploy a este stage, pues, me lo volverá a hacer. Y veremos cómo va pasando el cambio y veremos cómo están las alarmas. El ejemplo final que voy a poner es subir un código que el único que haga sea hacer un res excepción. Y entonces, después, llamando a la API mientras estás recibiendo tráfico, entonces, al final, cuando salte una excepción, me redirigirá el tráfico de nuevo para la versión antigua. ¿Vale? Vale. Esto ya está en updating progress. Me va a ir generando todos los elementos. Si yo me voy a la parte de métricas, aquí en algún momento me va a sacar, mira, ya está mi dashboard. Esto automáticamente me permite controlar. Estos son los errores de todas las funciones que tengo. Si tuviera más, pues, me saldrían más. La gestión de los distintos errores de cada uno de los elementos, las invocaciones, la latencia. O sea, ya me permite llevar un control, ya me permite tener un dashboard en el que puedo ver la salud de mi entorno. Como más, no nos tenemos que preocupar de las máquinas ni cómo van, pues, entonces, nos viene bien. Y en alarmas, en algún momento nos generará para esa, pues, la alarma correspondiente, que aquí la tenemos. Esta tendrá esta, que es de tipo máximo, tal. Tiene que ser de máximo porque cuando yo levante, realmente lo que está haciendo es levantar 2 instancias. O como está levantando 2 instancias, perdonad, poniendo 2 lambdas. Como está levantando 2 lambdas, tiene que mirar todas. Si yo le pongo el mínimo y hay una que no me está dando error nunca, pues, entonces, nunca me va a saltar la alarma, ¿vale? He puesto máximo porque lo que hace es comprobarlas todas. Y el threshold, pues, he puesto el más restrictivo, sencillamente, pues, para que rompa. ¿Vale? Como estamos haciendo esto así, pues, ahora mismo yo me voy a venir mientras tanto. Y lo que voy a hacer aquí, en este hello, es a poner un raise exception if failed. Y toda esta parte, pues, la puedo comentar. Voy a hacerlo por si acaso se queja luego. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos una nueva versión que falla. A ver cuándo termina de desplegar esto. Qué tonto de mí, está haciendo, va a tardar 10 minutos. Claro, va a tardar 10 minutos de nuevo. Entonces, lo voy a volver a parárselo porque me está haciendo aquí este canary, ¿vale? Pues, entonces, se lo voy a volver a parar. Y volveremos a desplegar ahora toda esta parte. Va a volver a fallar. Y ahora otra vez les hubiera bugueado, pero esta vez queremos que lo pare él. Lo mismo pasa, el pre y el post que ponemos realmente lo que hace es llamar a la API de Code Deploy, ¿vale? O sea, no es una función que tú tengas con una lógica de negocio para que haga algo, no. Realmente es algo que tú lo estás haciendo de manera estructural de decir, ¿cómo quiero asegurarme de que mi entorno está estable? O sea, realmente, si el pre está claro, es, oye, quiero saber que, yo qué sé, que accedo a la base de datos. Ya conseguir ver que tengo acceso a la base de datos desde la lambda y tal, pues, ya me sirve. Pero si ni siquiera tengo eso, ¿para qué le voy a dirigir tráfico productivo? O sea, ¿no? Es un poco para asegurarte de esa parte. Y después el post ya muchas veces van con tareas sencillamente de comprobar qué es lo que ha pasado o consumir otros servicios para ver qué es lo que ha hecho. O sea, una vez que ya estás, estás comiéndote el 90% de tráfico, no tienes errores, pues, bueno, a lo mejor quieres hacer una batida general de todos los servicios porque nadie te asegura que se hayan consumido todas las cosas, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo está esto. Esto ya ha parado. Ahora a lo mejor no me deja desplegarlo porque CloudFormation está haciendo temas de rollback. Vamos a probarlo a ver. Si me está dejando, perfecto. Bueno, pues, vamos a ver si una vez que los despliegues estén en marcha, pues, lo tira para atrás. Una pregunta sobre el Canary. Por defecto sigue esa política, pero si tú por algún caso quisieras tener dos instancias con distinto código de fuente y decirle al Canary, mandarle a esta el 20% y a esta el 80%. Codeploy, esto es como lo que hemos comentado antes, ¿vale? Tú realmente aquí te estás enganchando con Amazon, entonces te da lo que te da Amazon. Lo que tú estás comentando es más bien que yo quiero desplegar y hacer un despliegue por pesos. Y después, ¿cuándo quieres dar el OK? Ahí van un poquito las cosas, ¿vale? Lo tuyo es una lógica específica y en esto sencillamente es un Canary en el que yo lo que quiero hacer es desplegar y que esto vaya entrando, vaya entrando, vaya entrando hasta que se quede. Tiene muchas configuraciones. Y, además, tú puedes configurar de muchas maneras las alertas de que avance. O sea, yo lo estoy haciendo en 10 minutos, que es lo mínimo. Pero tú lo puedes tener horas, si no me equivoco. ¿Vale? Entonces, realmente el Canary, como lo plantean, uno de los planteamientos de Canary, yo porque lo he puesto lineal, es que solamente estás redirigiendo el 10% de tráfico durante mucho tiempo. Entonces, tú lo puedes tener allí, eso, horas y, oye, pues hasta que pete o termine el tiempo y entonces ya lo doy por bueno. Y entonces le dirijo directamente todo el tráfico. Incluso también se puede hacer un Canary en el que realmente tú lo que estás haciendo es un pre y un post porque en medio lo que hace es, tómate, enchufa todo el tráfico. O sea, estos ya son configuraciones de Codeploy que es más centrarte al servicio y enterarte de qué hace el servicio que otra cosa. Vale, entonces aquí tenemos un en progreso en el que ya estás recibiendo el 20% de tráfico. Vamos a ver si nos lo coge bien. ¿Vale? Da OK, da OK, da OK. Ah, ahí ha dado un error. Ahí ha dado un error. Entonces, ahora vamos a ver si ha funcionado. Me voy a ir aquí al CloudWatch. Esta alarma, esto tiene un poquito de retardo, ¿vale? Esta alarma en algún momento va a subir a 1 por lo menos. En el dashboard vamos a poder ver aquí los errores. Normalmente llegan aquí antes de que a la alarma. A ver cuando lo coge y el Codeploy tirará para atrás. A ver si lo hemos hecho todo bien. Dale, más que gracias. Sí. Si nos cuesta mucho, pues, seguramente hay alguna... Disculpe, que llegue un libro así cerrado, ¿vale? Vale. Uy, no me digas, vale. Bueno, perdona, que me ha alargado mucho. Realmente es un tema que a mí me gusta mucho. He ido muy ambicioso porque esta manera de trabajar en desarrollo es muy complicado. Pero yo creo que realmente ayuda a que se queden con las ideas, ¿vale? Porque si no esto es un clon, os cuento lo que hay y os lo creéis. Y aquí realmente estáis viendo las cosas. Mira, ha saltado la alarma. Bien, habéis visto que ha saltado la alarma. Y entonces en Codeploy efectivamente ha fallado. Me lo tira para atrás y me lo dirige al otro. Y entonces, bueno, la verdad es que ya habéis visto lo que ha costado. Ha sido coger 2 partes que además está en la documentación del plugin. Igual que lo he copiado yo, lo copia otro. Sencillamente hay que enterarse bien qué métricas quieres hacer, medir las métricas, ponerlas de la manera correspondiente y engancharlo. ¿Vale? Y yo creo que no tengo nada más que comentaros. Sí, os dejo ahí ya y ya está. Aplausos. 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 Aplausos.